No o never Just fight it out Just fight it out Just fight it out Just fight it out Muy buenas a todos chicos y chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a aumentar el avance El capítulo número 21 De Tate no Yusa Y nada Perdóname si estoy un poco distraído Pero es que estoy yendo El desafío de Aido Master Que tengo que hacer la canción Lidia para conseguir Ya he conseguido Chihaya Ya voy por nivel 2 o 3 de Chihaya Pero quiero conseguir a Haruka Y voy por un momento 17.000 puntos y necesito para Haruka 30.000 A mi Haruka yo la quiero Yo la quiero Muy bien Por eso lo estoy haciendo No es ni cuántas También no me estoy gastando Yo sé que no quieres que ver nada Con Tate de Yusa Pero es que es lo que estoy haciendo Ahora mismo O sea, estoy grabando Yo estoy haciendo eso Así que eso En fin Continuemos Bueno El último capítulo fue Súper impactante La pelea Con el Papa Madre mía Una batalla épica Loco Aparece al principio La reina Le dicen la reina No necesito que vaya a usted Mi reina Y luego se nota A su país No sé por qué Me enfocan a su país Por algún motivo Pero en fin Va la reina y todo Luego hay como ven la batalla Naofumi Medio perdona A los héroes de nuevo O sea, vuelvo a entender eso Y se colaboran todos ahí Para hacer una estrategia Empieza a reventar Al Papa Y madre Me gustó Menudo puto hype Tuve en el capítulo Estaba en plan de Así Fue increíble Increíble el capítulo Es que me cago en la hostia Fue increíble Luego nada Luego el Papa Resiste Quiere hacer un ataque final Y la reina Empieza a descifrar esto Para quitar el poder Y casi todos los curas Habían caído Bueno, casi todos Los monjes cristianos Habían caído Estaban en la mierda Lo invoca la reina Y dice Ataca ahora Y es cuando Invoca el poder Este Naofumi Y Un poder del demonio Crea un nuevo ataque Que es No sé qué Suicido No, algo así Que recordar Y nada Bueno El sacrificio Algo de no sé qué El sacrificio Lo hace Y El puto Papa Se va a la Verga Fue increíble Como se lo come Y todo Y rompe el arma Se rompe el arma Me gustó Muere Y todo Fue increíble 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 He visto mejor batalla En mi vida Y nada Luego Vemos a Inafumi Que se ha enmayado Obviamente Por desangrarse Porque perdió Un huevo de sangre Al hacer ese ataque Porque era un ataque De sangre Obviamente Perdió un montón De sangre Inafumi Pero es que Aún así Fue increíble La batalla Increíble No tengo paradas Para escribirla Es que Fue flipar Desde el minuto Cero Que empezó el vídeo Desde que ha pasado De la reina Que fue el minuto Cero Literalmente Y el segundo Cero Hasta el final Hasta el final Fue Lo más épico Que he visto En mi vida Pero en fin Ya basta de hablar Y nada Disfruta del avance Naufumi 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 Por lo tanto, el reto es de la verdad. Va a estar... Me va a poner el cachotisimo Me va a poner el cachotisimo Tengo un sueño, o sea, yo no se como tengo un sueño Ah mierda, me olvidé de poner esto en el video Joder Falla mio Siento Zeminace Eh, que coño buscar Ah si este... Lo tengo aquí puesto y me voy más abajo Porque eso es normal A ver Primero obviamente, tengo que subir el volumen yo Como siempre No falla eh, siempre tengo que subir mi video Eh, eh, mi video En... En el esto El volumen Tío es que soy, es que he doliorado Pero tío, me puse a jugar al evento Y me dormía a las 4 y media O 5 puede ser Y porque me quedé dormido, que si no seguía haciendo el evento Y me he apartado a las 8 y... A las 9 menos cuarto Y yo en plan de como que, tengo que ver anime Oh dios Tengo muchísimo sueño de verdad Una parte de mi se muere por dentro Ahora mismo Ahora mismo una parte de mi se esta muriendo Oh dios Yo quiero conseguir mi Haruka Tan difícil es conseguir a mi Haruka Tan difícil Por una vez que quiero conseguir Y espérate Que tengo que hacer todavía el evento de Cinderella Girls Que es hasta las 9 de la noche en Japón Que es otra Aquí este se supone que acababa a las 5 de la mañana Osea, ahora española Porque allí en Japón es Acababa a las 2 Y pues las horas con cuerda Bueno, casi con cuerda Oh Me he quedado con sueño Así que disculpadme Si estoy postrasando cada 2x3 en todos los vídeos Es que estoy con sueño Bueno, en fin Vamos a... Hablar de nuestro querido Avanse A ver Nafumi despierta en una habitación Después de haberse sacrificado para derrotar papá ¿Lo veis? La reina Mirela le pide a Nafumi Que sea el escudo que proteja al reino Ay, perdón Me quiero hacer nada Vale, no No, no, no quiero Mirela le pide al héroe del escudo que castiga al rey Y a su propia hija Esto fue... Carlos, que coño Hijos de puta Tú por seguir a tu hija Y la otra por... Cabrona, ya está En fin No, a ver Seguramente lo matarán ¿Qué apostáis? A ver Yo en una parte quiero que los maten Pero en otra parte quiero en plan de... No, Nafumi No, no Sé que te han hecho daño Pero no es la solución Pero bueno ¡Córtenla! Sin embargo La ira sacude violentamente el corazón de Nafumi Un momento Que justo salió un evento de Yukiho Un momento Ya sé que te voy a traer el máster Yo sigo diciendo Pero es que necesito Una capturadora O encontrar Una APK para el ordenador Para jugarla Porque no pienso grabarlo desde el móvil con... ¿Cómo se llama? Con móvil, ¿eh? Porque... ¿Quieres que escuche el sonido? Full HD Un momento, ¿eh? Un momento Un momento Quiero... No hay nada que ver con esto. No sé por qué... Dejamoslo. Dejamos a Arrastaria con sus... Con sus cosas. En fin, vamos a analizarlo parte por parte del capítulo. A ver, a ver, a ver. Relaja. ¿Perdón? Estoy muy sueño. Yo es que... Las fotos aún que sí estoy hablando, ¿sabéis? No va a haber de todo lo que tengo que estudiar. Oh, Dios. Y bueno, aquí vemos a Naafumi y en su mierda obviamente se desmayó, se lo llevaron al reino de la reina Para curarle y nada, vemos aquí a Naafumi en su mierda Y como nada, por cierto, a Naafumi, no me pregunto Espérate, que ya ha salto un fotograma Aquí se está levantando, están las tres dormidazas Y bueno, aquí Rafael feliz, afilo también a Melty como que en plan Seguro que estáis bien Será un poco así Mi fiel va corriendo a abrazarla, ¿por qué? Porque no está Es que no quiero decirlo, que si no Miedo me da de que me quiten el vídeo Empieza por P, ahí lo dejo todo Se abraza, vemos aquí a la reina Y vamos aquí, que está hablando con Naafumi, como hemos leído en los subtítulos De, de, que solamente está diciendo para que sea el escudo del reino, que los proteja Y vamos a A ver, eh Si, sigue hablando Se lo suplica, se inclina Y le suplica Que por favor No, Aafumi se queda con plan de No, ni suplica Perdón Pero sí, se queda como un poco Como decir, sí, pasmado, alucinando, algo así Y vemos aquí como están en el reino Y llevan al rey Y a la Y a la Reina que quería ser Perdón En sus sueños Eh 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 Las vemos ahí ¿Cómo se dice? Aparte, compañías por el ejército Las vemos como Ay, nos saldrá Es posados, coño Vemos aquí a Motoyasu Sorprendido diciendo Ay, ¿qué hacen con mi Pata? Motoyasu, sálvame Adiós Qué bueno No Perdón Ya el rey es un cabrón Ya el rey es un cabrón Sí, sí Es un cabrón Y la reina ahí con pena Son poniadas, es cortenlos Así que Ojust Están todas reunidas ¡Dios! Es sueño Es como en la antigüedad Que se reunían cuando quieren cortar la cabeza O no Igual Van para cortar la cabeza Alza su espada el caballero Y ahora es cuando le libere Yo en plan de ¡Joder! Me veo que puede que haya tradición también aquí Posiblemente Diciendo ahí ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Y ya Voz interna De la puta Me refrende ¡Me cago en siga! Así No sé por qué Pero así Claro Mi imaginación bien sensual No sé por qué No os preguntes tampoco En fin Sigamos pues Nofumi Como que dice que la ira le choca ¿Qué ira? La ira que tenías hacia ella O la ira de que Oh Dios Si mueren Ya no podré torturar a nadie más Rabia aquí se va Nofumi Este Phil Y Raftalia Y Melty Parece que ya se ha quedado allí con la madre Pero vemos Que los dos Se abandonan el reino Los tres abandonan el reino de nuevo Se van Aquí vamos otra vez Ahí Arrollándose ahí ¡Agáchate! Bitch Parece que aquí lleva una especie de De impacto de rayo Algo así No sé cómo Qué le está pasando aquí No tengo ni idea Pero Sí, algo por el estilo ¿No? Es que no sé Parece como si tuviera ¿Cómo se dice? La especie que De ¡Ay! Joder La Maldición No Como el sello que tiene Raftalia y Philop Para que obedezca su amo Pues imagino que Motea es igual ¿No? Con ella Y vamos aquí A Ichiki Ren Pues Está normal Ahí como un serio Y Ichiki no quiere vivir Y en plan de Está llorando Ahora llora Ahora llora De verdad ¿No? Como en el primer capítulo Lloraba Es en plan de ¡Ay! No Esta Fumi Me ha tocado No fue verdad Ahora sí llora De verdad Ahora sí Siente Es el momento Celsi Te lo mereces Te lo mereces Por todo lo que has hecho Pasando a Fumi A Raftalia Y a Philo A las tres Y hasta tu misma hermana Ojo Te lo mereces Porque Eso Lo es de buenas personas ¿Qué es lo que has hecho? Lo es de buenas personas Es que Ay Dios Que sueño Es que es pasarse No es pasarse Un huevo Así que te mereces Morir Te mereces Morir Perdón Uy que rico Perdón Estoy viendo el evento Y de 720 Y de 720 De repente Y digo What? Nani Denmelo todo Perros Por favor Cuando me dan La mínima parte No me aseguro ¿Por qué? Porque tengo esa suerte No pasa nada Cuando me dan automático Yo diré Ja 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 Bueno Así que nada más Aquí lo dejo Espero que os esté gustando Porque solo faltan Tristemente tres capítulos O cuatro Lo siento Voy a poner primero más Pero Un poco triste De verdad Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!